¿Y qué coste tiene una anilla federada? Bueno, esto es un tema complicado. Y diverso también. El coste de anilla complicada, si me preguntas, por el que hace las anillas, el fabricante de anillas. Mira, yo tengo precios que van en 0,19 la anilla con IVA incluido. Hablamos de una anilla de aluminio. Hablamos de una anilla federada con los datos bien, o sea, que decir, legales, con su calibre, con su stand, con su número federativo y con el número de... No estas anillas que aparecen a veces por las redes sociales de anillas pepito de los palotes. No, no, anillas que son reconocidas para ir a concursar. Estamos hablando de un aviario deportivo, estamos hablando de gente que cría para competir con sus pájaros. Bueno, y a veces no competir, sino que les gusta tenerlos bien arreditados y bien identificados y, por lo tanto, usan esas anillas. Y a veces es lo más fácil tenerlos bien hecho por si pasa algo. Claro, esto es lo que cuesta realmente a un fabricante de anillas que se gana la vida el fabricante vendiendo anillas. La realidad es que cuando tú estás en unas sociedades, ese 0,19 se convierte, pues a veces en 0,38, 0,45, 0,50 por anilla. Bueno, si es justo o no. Bueno, aquí hay muchas inversiones. Claro, cuando tú, claro, si tengo 400 anillas, pues claro, ese puerto de más a mí no supone mucho. Cuando tengo pocas, pues igual no lo valo tanto. Pero a mí no me importaría pagar eso, esa cantidad de más o incluso un poco más, si realmente cuando pertenezco a una federación, una sociedad, veo una compensación de inversión, tanto de inversiones como de actividades. Porque, entonces, ¿qué es lo que hace? Y entiendo que si el fabricante tiene ese coste, porque esto es como cuando los agricultores se quejan, ¿no? O sea, es que me pagan las cerezas a 20 céntimos el kilo y en las tiendas están a 5 euros el kilo. Todo ese dinero se le ha quedado, digamos, el intermediario. En este caso, el intermediario son las federaciones y las asociaciones. No, las asociaciones normalmente no son las que venden. O sea, sí que vende al criador último, ¿de acuerdo? Porque es un intermediario, pero yo puedo decir por cada una, ¿no? Nosotros, por ejemplo, se vende a 0,45, se las compras a la federación y a 0,45 se le da al socio. Aquí no hay ganancia, ¿de acuerdo? Aquí es, tú pides, se te da y punto, ¿de acuerdo? Son organizadores sin ánimo de lucro, por lo tanto, no hay que tener. Pero bueno, sí que das un servicio y das más, unas mejoras y ayudas a los socios. Esta ganancia, por decirlo así, se lo que dan las federaciones. Pasa que son federaciones que a nivel nacional, ¿vale? Y que al final estas federaciones tienen unos gastos, ¿de acuerdo? En que forman jueces, en que hacen un concurso anual. Yo en esto soy muy crítico, ¿de acuerdo? Porque a mí los números no me salen. Y no digo que no, que se quede en dinero, no, no, no. O sea, lo que digo es que realmente pienso que el futuro de hoy en día, ¿de acuerdo? Es compartir, ¿vale? Estamos en un momento donde, para mí, el estereotipo de criador, ¿de acuerdo? Que eso se relaciona con lo que está a su alrededor. Esto está desapareciendo, está muriéndose. Como tú has dicho, yo estoy en un canal, y en este año y medio vayamos en el canal, está listo multitud de relaciones, con gente sin conocerla de nada, hemos compartido, y para mí eso es lo que me gusta de la afición, ¿eh? A mí si después llevo un pájaro a un concurso nacional, a un concurso mundial, y gano, oye, pues, estupendo. Chapo. ¿Que no gano? Pues mira, mala suerte, pero no me he pegado un viaje, me lo he pasado bien, he estado con mis amigos, pero eso es una vez al año, ¿sabes? Pero cada semana estás en la sociedad, compartes con los compañeros, y para mí eso es lo que hace la afición, y creo que eso está perdiendo. Realmente pienso que está perdiendo y se pierde porque todos los recursos de los creadores o de las sociedades acaban en federaciones nacionales.